¡Gracias! ¡Marvelous! Más maravilloso e interesante. ¿Pero cómo están? Espero que estén muy bien. A todos nos estén escuchando allá en casita. Me encanta decir eso porque me siento en el radio, güey. Sí, el güey en el trabajo, así. En su horario laboral de 6 a... En el coche, en el tráfico, así, güey. Puta madre, pinche Iker, güey. Váyanse a la verga, pinche gente con home office, pinches ninis. Y verdadito AMLO. ¿Pero cómo estás, El Teca? El Teca, muy bien, El Iker. Qué bueno, qué bueno. Estamos contentos. No vamos a comentar nada de las Olimpiadas porque lo más probable es que cuando salga este capítulo ya habrán pasado las Olimpiadas. Pero hasta la fecha llevamos dos buenas medallitas. Muchas felicidades a todos los mexicanos que están por allá. ¿Hay algún mix escuchándonos en París? Sí, sí, si nos están escuchando en París. Hay mucha gente que nos escucha desde París. Pero pónganlo en los comentarios para que nosotros nos enteremos o manden un mensaje y pongan que nos están escuchando desde la sede de los Juegos Olímpicos. De hecho, tengo una amiga que nos escucha desde París. ¿Tú crees? Déjame, déjame, le buscas uno. Ah, bueno, pero mientras tanto, mientras Teca encuentra eso, yo les voy leyendo unos bonitos comentarios que tenemos aquí. Uno que nos dio mucha risa, que por eso empezamos riéndonos el podcast, que dice Aarón Vargas. Mayamucas. Mayamucas. Mayamucas, un saludo. Aarón Vargas dice, no sé si soy el primero, pero Spotify dice que sí. Entonces, soy el primero y el que diga lo contrario, él y su familia es puto. Bueno, Aarón Vargas fue el primero en el golpe de esto de Bolivia. Yo digo que sí al primero, ¿no? Porque yo y mi familia no queremos ir. ¿No tienes de Julio César parte 3? Julio César dice, Waffle Sand Hot Cake dice, alguien se ha puesto a pensar que la frase que dijo Julio César suena como la frase que dice Mickey Mouse. ¿El de Miska Muska Mickey Mouse? Verga, güey. Están bien basados, güey. Están bien basados. Andrés Leo Cárdenas Fonseca dice, deberían besarse el teca y el liquor para romper la tensión. Perros, los escucho desde hace dos años. Un abrazo desde Colombia. Ah, saluditos, saluditos. ¿Tú qué tienes en el YouTube? Para no leer todos. Yo en el YouTube tengo varios, unos bonitos, güey. Acabo de estar leyendo uno. ¿Qué dice? Me encanta historia para tontos, tanto por la historia como por los tontos. Las cosas que dicen, los chistes, bromas y las cosas funables. Entre paréntesis, híker. Me encanta que son auténticos y no solo nos queda bien. Y a quienes no les guste que se vayan a la verdura que esté cerca de la chingada. Es como una plática con tus amigos tontos, pero listos. Por otro lado, pido, no exijo un video reaccionando al video de las conquistadores de América Play, de Academia Play. Yo como mexicano no resistí ni un minuto viéndolo. Lo quiero ver. Que por cierto, güey, no sé si alguno de los creadores de Academia Play está por acá. Está por acá. Pero, güey, uno de ellos se embergó conmigo en el Mundial de Qatar, güey. Creo que es uno de los principales creadores. Porque dije que los españoles son marroquíes, güey. Así como, ¿no ves que derrotaron a España los marroquíes? Sí. Entonces hice un video burlándome eso, así como de, eh, carnal, ¿no quieres volver a ser marroquí? ¿No quieres ser parte del califato mella? Del califato mella. Verga, güey, le dolió en el alma a los hispanistas, pero recio, güey. Y ese güey de Academia Play me mentó la madre, pero de una manera cabroncísima. Yo tengo algo aquí que es algo parecido. Que dice, Carolina RS, ¿por qué a los españoles les molesta tanto la Revolución Francesa? Parece que les molestan los logros de otros, ¿no? No sé si les molesta la Revolución Francesa. ¿A quién les molesta la Revolución Francesa? Dice Carolina RS que a los españoles. ¿A los españoles? No sé. Pues porque cuando fue la Revolución Francesa esos güeyes seguían siendo feudales. Luego, Lady Skull Walker dice, le enseñé el podcast a mi novio y creo que los quiere más que ustedes que a mí. Bastante razonable, jaja. Estamos escuchando todos los capítulos, excepto los primeros que tienen audio muy deprimente y son mamoncitos. Sí, lo sentimos. Y somos mamoncitos. Los estamos contando las veces que dicen justamente y ya cambien de muletilla. Bueno, Teca dice, ah. Este, y bueno, dice, por cierto, capítulo de las guerras cristeras, les hace falta Abelardo L. Rodríguez. Que Diosito me lo bendiga. Que Diosito me lo bendiga, en efecto, ese gran señorón. Gran señorón. Y uno más, uno más. Uno más, uno más. La, 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 la. Es que en Spotify como que está raro, está raro. Está raro. Está raro. No lo sé. No lo sé, está raro. Dice, Héctor 36, Papu, dice, descubrí historia para tontos en 2021 y su podcast hace medio año. Siempre escucho sus podcasts cuando voy de viaje a donde sea y más porque me mama la historia y porque me gusta mucho su humor, porque no hay historia si no hay un güey. Saludos desde Querétaro. Están bien vergas. Están bien vergas. Ah, ya vi qué pasó, güey. ¿Qué pasó, güey? Ya lo vi. Mira, este güey se llama Amilcar. Ok. Amilcar Barca, como, como quién. ¿Quién se llamaba Amilcar, te acuerdas? Ah, el papá de Aníbal. El papá de Aníbal. O Aníbal también se llama Amilcar, ¿no? O sea, Amilcar Barca y Amilcar otro, ¿no? Ya vi cómo pasó. ¿Quién encontró los comentarios? A huevo, en el siguiente capítulo los leeremos un chingo más. Ok. Pero bueno, pero en el capítulo ya lo vamos. Dicen que te interrumpo mucho, que no te dejo hablar, que lo interrumpo y que no te dejo narrar la historia. Pues es que dice pura mamada. O sea, ¿cómo no quieren que lo interrumpa? El güey se la pasa equivocándose. Bueno, está bien. Bueno, está bien. En el capítulo de... Pero para que este user-nm8wfdh2v no diga que te interrumpo, tú vas a hablar absolutamente todo el capítulo a la verga. Todo el capítulo a la verga. El teca se va a callar. Para más, se va ahorita a su casa. Ya me voy. Y este, yo les platico. No hay que hacer que estar con un obtuso. Con este güey, con un obtuso. Que si no saben, con texto en el Patreon. En el Patreon. Y acuérdense, suscríbanse a www.patreon-historia-paratontos para poder saber si estamos circuncidados o no. Sí, sí, sí. No es broma, no es broma. No es broma, es neta. Así que suscríbanse al Patreon, por favor. La verdad que sí estuvo raro. Así que bueno, mi estimado Iker, ya después de hablar de circuncisiones, por favor, puedes decirme de qué es este bonito capítulo. El bonito capítulo del día de hoy es una cosa que ya veníamos arrastrando, que tenemos muchas ganas de hablar, porque siempre que platicamos de historia aparecen así de la nada estos grandes monumentos y nunca nos da tiempo a hablar con ellos. Siempre cuando platicamos del Imperio Romano, de Cleopatra y demás, que platicamos de las pirámides, pero nunca nos da chance de neta platicar de las maravillas del mundo. Y nos dimos cuenta de que hay dos sets de maravillas, las antiguas, las maravillas del mundo antiguo y las maravillas del mundo moderno. Bueno, nos gustaría contar todas, pero vamos a hacer el intento en este bonito podcast para contarles todas las maravillas del mundo antiguo y qué les pasó, ¿no? Porque muchos de ellos de la nada desaparecieron como el faro de Alejandría, por ejemplo. Y la gente como que se le olvida que existieron los jardines de Babilonia. Y aquí les vamos a contar qué son y la historia de cada una de ellas, ¿no? O sea, las siete maravillas del mundo antiguo fueron un conjunto de obras arquitectónicas y escultóricas que los autores griegos, especialmente los del periodo helenístico, consideraban dignas de ser visitadas. O sea, justo eso no hubo consenso mundial. Nada más eran los griegos, dijeron, estas son las meras vergas y las tenemos que ir. Porque justo decían que las siete maravillas del mundo antiguo eran dignas de pregrinación. O sea, de que, güey, está tan chingón esto que tienes que ir a verlo, ¿no? O sea, se consideraban dignas de ser visitadas. Como hoy vas a Teotihuacán. Exacto. Entonces, a lo largo del tiempo se confeccionaron diferentes listados, pero el definitivo no se fijó hasta que el pintor neerlandés Martin Van Himmelsmierk realizó en el siglo XVI siete cuadros representando a las siete maravillas. O sea, las siete maravillas del mundo antiguo se pasaban de boca en boca. Todo el mundo sabía cuáles eran. Nada más que se solidificaron hasta que este güey las pintó. Y dijo, son siete cuadros para siete maravillas modernas, ¿no? Entonces, ustedes dirán, güey, pero ¿por qué siete, güey? Si hay neta, un chingo de cosas increíbles, ¿no? Entonces, supone que respecto al número, la razón de la que fueran siempre siete, independientemente, no importa qué lista sea, responde a la concepción helénica y también a otros pueblos antiguos que consideraban a la cifra prima, que es el siete, más alta, el número perfecto. O sea, el siete es el número perfecto, ¿no? Entonces, el número siete aparece en una cantidad sorprendente de contextos distintos, pero del contexto helénístico, ¿no? O sea, siempre eran como siete sabios de Grecia, las siete colinas de Roma. En la Edad Media eran las siete artes liberales, que siempre son siete. Y, pues, sí o no, ahorita también está el séptimo arte, ¿no? Que es el último, ¿no? Que dicen que es el síntimo y demás, ¿no? Entonces, este... Y también lo encontraban muy divino porque había siete pléyades en el firmamento, que son este... Las estrellas. Las estrellas, exactamente. Que algún día deberíamos contar historias de constelaciones que están muy chingadas. A mí me encantan. Eso, cuéntalo en el... Ah, en la mitología se puede contar eso. Está muy chido, güey. Porque justo tienen todo que ver, ¿no? Entonces, este... Pues, vamos ahora sí a aventarnos con la primera maravilla del mundo antiguo que yo pensé, hasta que vi esta lista, que todavía seguía siendo maravilla actual. Y Nanay. No, y de hecho es la única que sigue, güey. Es la única que sigue. Eso es algo muy interesante, la cual es la pirámide de Giza. De Giza. La mera mera, las pirámides de Egipto. La mera mera caguamera, ¿no? La pirámide de Giza es la pirámide más grande de Egipto e inclusive de todo África. De todo África, ¿no? Sirvió como tumba para el faraón Keops, ¿no? Que gobernó, por eso también se le llama la pirámide de Keops. De Keops. Que gobernó durante la cuarta dinastía del imperio antiguo egipto, egipcio. Construida alrededor del 2600 antes de Cristo, güey. O sea, esa madre tiene 4600 años de antigüedad. Sí. Yo lo que no entiendo, por ejemplo, es cuando tenemos cosas así en la actualidad que todavía existen y luego ves la lista de las maravillas modernas, como que se quedan debiendo un poco. Sí. En el siguiente capítulo de las maravillas modernas se van a dar cuenta de que las modernas no están tan chidas. Entonces, pues bueno, esta gran pirámide, un dato curioso es que antes era más grande. Sí. O sea, antes era más grande, más enorme. Y se veía diferente, era blanca, güey. Sí. Pero ahorita les contaremos eso. Es que era más grande, era más enorme, era blanca. Era blanca. Sí, como el blanco, como mi estimado, ¿no? Grande y enorme son sustantivos que no me encajan, güey. Soy un minion. Este güey era, esta pirámide era Tim Karnen, ¿no? Porque medía originalmente 146 metros de altura, ¿no? Y de hecho fue la estructura más alta del mundo construida durante 3800 años. Sí. O 481 pies y son tontos. Ajá. Yo no sé de pies, güey. A lo mejor hay un güey que nos escucha en los Estados Unidos de América. Bueno, el tiempo es que esta pirámide se fue erosionando porque fue perdiendo la piedra caliza blanca, ¿no? O sea, que era lisa y que inclusive también se la llegaron a robar. Y esto redujo la altura de la pirámide a 138.5 metros o, bueno, 454 pies, ¿no? Entonces es lo que nosotros vemos ahorita así toda café y pues toda cucha, ¿no? Que sigue siendo bastante impresionante. O sea, no tengo la oportunidad de verla, pero sí, de haber ido. Pero sí me dicen que está súper cabrona, ¿no? Y cuidado si van porque los estafan. Pero la gran pirámide se construyó extrayendo aproximadamente 2.3 millones de bloques de gran tamaño con un peso de 6 millones de toneladas. Eso está increíble, güey. Está cabrón. La mayoría de las piedras no son uniformes en tamaño uniforme, sino que están labradas de forma tosca. Es decir, así como que nada más las... O sea, como que las labraron, pero no están así como que súper exactas. Sí, de hecho, justo las tuvieron que hacer en donde las hicieron porque estaban planeadas para hacerse más al sur. Pero, güey, de la nada llegan ahí y dijeron, güey, las canteras de aquí no nos dan para sacar tanta piedra, güey, ¿no? Entonces tuvieron que ir al norte hasta donde están ahorita para que pudieran tener la altura que tienen. Sí, las capas exteriores se unieron con mortero y para su construcción se utilizó principalmente piedra caliza local de la meseta de Giza. Eso es lo que dicen los que no quieren que sepamos que le hicieron los años. Y otros bloques se importaron en barco por el Nilo, ¿no? Ahora, la piedra caliza blanca de Tura era para el revestimiento y hubieran bloques de granito de asuán que tenían un peso hasta de 80 toneladas para la estructura que se le conoce como la Cámara del Rey. Ahora, ¿ha habido mucho como que chismecito de cómo se construyó la pirámide de Giza? Porque decía como, güey, cada bloque pesó 80 toneladas. ¿Y para qué no? Porque cada año llegaba un arqueólogo nuevo y decía, no, las hicieron para cubrirnos del aire del desierto. ¿Y quién sabe qué, no? Y no, lo usaron para, era, por ejemplo, también se pensaban, cuando llegaron apologistas así bíblicos, ahí dijeron, güey, estos son los hilos de grano que construyó Josué Bíblico y la verga, ¿no? Y ya, pues, si ustedes ven History Channel, dicen que son naves. Es que, güey, la neta, para la tecnología del momento, sí es una impresión, o sea, es impresión de cómo las hicieron, güey. Pero, güey, ya existían las matemáticas, güey, ya con eso la podías armar. Aparte, algo muy curioso es que durante muchos años, inclusive los griegos, habían descrito las pirámides que habían sido construidas por mano de obra esclava. Cuando no, de hecho, estaban contratados, güey, las personas que construyeron, ya se descubrió que las personas que construyeron las pirámides de Giza estaban contratadas, recibían un sueldo, güey, por estar ahí trabajando. Y se tardaron, creo que, ¿100 años? Sí. O sea, 126 años, ¿no? En construir la gran pirámide de Giza. Ahorita, dame el dato. Sí. Pero es muy interesante. Aparte, acaba de salir una teoría que es la más aceptable de cómo se construyeron y cómo se trasladaban los bloques. Porque resulta que los egipcios, para poder trasladar los bloques de una manera más sencilla, lo que hacían fueron, lo que hicieron más bien, perdón, fue desviar el Nilo, güey. Sí, eso está cabrón, güey. Hicieron unas cuencas donde el Nilo se desviaba y pasaba al lado de la pirámide de Keops y hace cuenta que le ponían como que ciertas madres, o sea, hace cuenta que hundían la piedra y luego la amarraban y le ponían no sé qué flotadores, güey, para que las piedras flotaran por el Nilo, güey. O sea, no las cargaban y no las arrastraban. Algunos bloques sí, los cercanos, pero los que estaban muy lejos, era la desviación del Nilo. Entonces cargaban y hacían flotantes para que literalmente la piedra únicamente flotara dentro del río. Ah, qué locura, güey. Y ya llegando a donde estaba Keops, ya la sacaban y por medio de poleas la subían y con un sistema de movimiento de troncos, entonces ya iban trasladando las piedras. Porque sí dicen como de, güey, es que literalmente si hubieran tenido que transportar piedra por piedra, se hubieran tardado, güey, 700 años en construir. Sí, no, sí, o sea, justo, porque de hecho cuando comparemos las maravillas del mundo, ya las más actuales, por ejemplo, la muralla china, se sabe, un spoilercito, que se murieron alrededor de 400 mil personas construyéndola. Aquí, como esto fue tan antiguo, primero no hay registros contemporáneos exactos sobre cuántas personas murieron durante su construcción, ni el tiempo exacto que tomó. Pero se pueden hacer estimaciones, ¿no? O sea, se supone que fue entre el 2580 y el 2560, o sea, 20 años. O sea, porque según el historiador griego Herodoto, quien escribió varios siglos después de la construcción de las pirámides, la construcción tomó aproximadamente 20 años. Ok. Que se supone que esa es la cifra aceptada por muchos arqueólogos e historiadores con una estimación razonable, aunque no todos los expertos están de acuerdo. Sí, y no tiene mucho que descubrieron las mesetas de las canteras, ¿no? O sea, estaban extrayendo justamente la piedra. Sí, de donde sacaron todo, güey. Pero, güey, imagínate, así como de que, güey, ser Keops y decir como, bueno, yo quiero que mi tumba esté verguísima, ¿no? Y así como, está bien, señor Faraón, le hacemos una pirámide. Sí, pero la más grande. ¿Qué tan grande? Sí. ¿Cuántos bloques? Sí, lo que usted diga. Lo que usted diga es mi señor Keops. Oiga, pero no lo va a ver. ¿Y? Exacto. Porque creo que se murió antes de que la acabarán, güey. Una cosa así. Baja, es que, güey, no es para que la vea yo, ¿sabes? Ajá, exacto, güey. No es el punto. Sí, y si vieron Transformers, es un lugar donde hay como que una madre para traer Cybertron. Sí, güey, no mames. Igual, justo en la parte de testimonios históricos, está muy interesante porque hay personajes históricos, tipo Napoleón, que tuvieron la chance de literal meterse a la pinche pirámide. O sea, cuenta el chismecito histórico que Napoleón, cuando invade Egipto en 1798, pues él quería, él tenía el deseo de quedarse solo en la Cámara del Rey. O sea, dijo, a mí déjenme solo, yo quiero ir a ver qué encuentro, ¿no? Le dieron su antorchita, güey. Órale. Y, pues, güey, se cuenta el chisme que cuando salió, conmocionado al preguntarle, dijo que no tenía nada que comentar. Y se guardó en secreto siempre todo lo que vio. O sea, que, güey, ahorita tenemos dos que tres fotos de lo que hay adentro, pero en el 1714 ha de haber estado eso. Sí, no, y aparte, o sea, se supone que dice el chismecito que Napoleón, según se encontró a alguien y que le dijo que iba a ser acá el hombre más vergudo, ¿no? Sí, es cierto, es cierto, sí, sí, sí. Y, bueno, pues, obviamente estas pirámides, güey, pues, como existen desde hace 3.800 años, digo, hace 4.600 años, pues, fueron súper saqueadas. Entonces, realmente no sabemos qué es lo que tenían dentro originalmente, ¿no? O sea, porque inclusive los mismos egipcios los saqueaban, güey. Sí, justo. No, y hay, yo te digo que un buen de teorías, me encanta todo lo que la gente se maquinaba antes de saber las cosas, ¿no? Por ejemplo, Thomas Yeats, el teólogo inglés, escribe en 1833 que la gran pirámide podría ser una copia de la Torre de Babel, erguida poco tiempo antes, ¿no? También otro güey, el M. Fialin de Persigny, en 1845, dice que expone la finalidad de las pirámides, que era su único propósito, era actuar como barrea de las arenas del desierto. Y, pues, fue hasta 1883, Flinders Petrie, en su libro de las pirámides y los templos de Giza, que es el primer güey que hace la medición completa de las pirámides, por ahí por adentro. Es el güey que se da cuenta de todo eso. Que se pone a chambear. Que se pone a chambear, exactamente, güey. Entonces, pues, güey, de la gran pirámide también tenemos algo del, pues, todo lo que se piensa en la cultura popular moderna, ¿no? Que hay todas estas pinches teorías en Stargate y demás madres, güey. Pero, pues, a ciencia cierta no sabe cuánto se tardaron, no saben cuántas personas lo hicieron. ¿Cuántas murieron? Se sabe más o menos los aparatos de cómo subían las piedras y demás, güey. Pero sí, también tiene este como velo de misterio que todavía no logramos descifrar. ¿Qué es lo padre de esta maravilla, no? Sí, güey. La maravilla que sobrevivió, Di. Sí, ya por eso que existen muchos teoristas. Ya cállate, güey. Pues es que no manches, el aire está pelón, güey. No que tenías calor, cabrón. Pues sí, pero ya estoy sudando, güey. Este, güey. Estoy sudando, estoy sudando. Entonces, ¿cómo le dicen History Channel los teólogos de los aliens? Una cosa así, ¿no? Tienen un nombre, le dan un nombre ese. Dicen que, pues, que, güey. Aparte, se me hace muy estúpido porque dice, güey, es que actualmente no tenemos la tecnología para poder construir una pirámide de ese estilo. Y es como, cabrón, ¿sí sabes que construyeron un tren que cruza el canal de La Mancha y conecta Inglaterra y Francia? Sí, güey. ¿Y crees que no vamos a poder construir, güey, una pirámide? O sea, no mames, güey. Sí, no, no mames. Y me encanta que casi, casi miden lo mismo que las de México y nadie pone en tela de juicio cómo se construyeron aquí. Hay un, ¿cómo se llama? Un stand-up muy chistoso sobre eso. Sí, que justamente dicen, ¿no? Que los mexicanos son los mejores trabajadores del mundo. Que los mexicanos son los trabajadores del mundo porque, güey, están las pirámides de Egipto y todo mundo duda de cómo se construyeron. Y están las pirámides en México y nadie duda porque lo construyeron los mexicanos, güey. Pero bueno, la siguiente maravilla del mundo antiguo son los jardines colgantes de Babilonia, ¿no? Que pues también fueron enumerados por los griegos. Por los griegos, exactamente. Que fueron descritos como una notable hazaña de ingeniería con una serie de ascendentes jardines escalonados que contenían una amplia variedad de árboles, arbustos y enredaderas que se asemejaban a una gran montaña verde construida con ladrillos de barro. Se dice que fueron construidos en la antigua Babilonia, por eso le conocemos como los jardines de Babilonia, cerca de la actual Jilá, provincia de Babilonia en Irak. Si no le suena a Babilonia, a lo mejor le suena a Babel, que es como le dicen en los textos bíblicos. O si no le suena a Babilonia, acuérdense de Cárteles Santa por ahí del 2008. Entonces, bueno, el nombre de los jardines colgantes se deriva de la palabra griega cremastos, que significa sobresaliente y que tiene un significado más amplio en la palabra inglesa moderna que es colgante y se refiere a árboles plantados en una estructura elevada con una terraza. Entonces, dice que era una cosa maravillosa, pero inclusive está bien chistoso sobre los jardines colgantes de Babilonia porque se ponen tela de juicios y sí existieron o no. O sea, porque solamente hay narraciones. O sea, justamente hay tres teorías, ¿no? Yo creo que hay tres teorías. La primera, en primer lugar, dice que eran puramente míticos, que no existieron, que eran pura guasa. Y las descripciones encontradas en los antiguos escritos griegos... De hecho, salen en Prince of Persia, güey. Es cierto, es cierto. Salen en Prince of Persia. Es buenos juegos. Bueno, se supone que las descripciones encontradas en los antiguos escritos griegos y romanos que representan el ideal romántico de un jardín oriental, nada más. Ok. Que es como... Nada más es un show para las historias, ¿no? En segundo lugar, que existieron en Babilonia, pero fueron destruidos en algún momento alrededor del siglo I después de Cristo. Y la tercera teoría es que la leyenda se refiere a un jardín bien documentado que el rey Asirio, que más o menos entre el 700 a.C., construyó en su capital, que es Ninive, en el río Tigris, cerca de la moderna ciudad de Mosul. O sea, que sí existieron, pero que no estaban donde estaban. Ok. Se supone. No, esas son las tres teorías que rodean a los jardines de Babilonia. Aparte de algo que lo ponen así en dudas y sí existieron, es que se supone que los mandaron... Este Nabucodonosor II fue el que mandó construir los jardines para su esposa. El rey de los caldeos, güey. ¿Qué así? ¿No? Entonces... Pero a pesar de que sí existen muchos registros de Nabucodonosor II, no existe ninguna referencia hacia su esposa que se llama Amitis. Amitis. Y de ninguna otra esposa, y aunque ni siquiera... O sea, no se sabe si el güey estaba casado o no. Sí, justo. Por eso se pone en tela de juicio si sí o no existieron. Aparte, se decía que los jardines todavía existían en el momento que los escritores posteriores los describieron, y se considera que algunos de estos relatos debían de personas que habían visitado Babilonia. Inclusive Heródoto describe que Babilonia... Heródoto que describe Babilonia, perdóname, no menciona los jardines colgantes. Aunque podría ser que los jardines aún no fueran bien conocidos por los griegos en su momento de que los visitaron. ¿No? Porque sí, güey. O sea, a pesar de que se mencionan en muchas obras griegas, en muchas obras, en otras, ¿no? O sea, dicen como de, güey, o sea, ¿de qué verga hablas, güey, no? Solo era una casa bonita, pero no era algo totalmente impresionante. Y aparte, pues, de que este Nabucodonosor II, pues, sí se sabe de él, pero no se sabe de sus construcciones. O no se sabe de que si se la regaló a alguno de sus esposas, pues, entonces también pone en tela de juicio que sí o si no. Hasta la fecha, no se ha encontrado evidencia arqueológica alguna de los jardines colgantes de Babilonia, por lo que es posible que sí existan algunos peros debajo del río Éufrates, que, pues, no se puede excavar, ¿no? Sí, no. Y aparte, pues, hay guerra. Sí, y aparte están agarrando vergas. Aparte, el río fluía al este de su posición actual durante la época del Nabucodonosor II, y se sabe que estaba sobre, y que se sabe que ahorita está sobre la parte occidental de Babilonia, que tampoco sabemos mucho. Que tampoco sabemos dónde está. Sí, justo igual, porque tenemos muy poquitas descripciones de cómo se veía el lugar, ¿no? Sí, de que la más acertada y más cercana que tenemos, que es justo contemporánea a Nabucodonosor II, es que era una descripción, una cita, una descripción de los jardines de Everoso, que era un sacerdote de Babilonia de Marduk, que este güey decía, en este palacio erguió muros muy altos, sostenidos por pilares de piedra, y plantando lo que se llama un paraíso pensil, y repoblándolo con toda clase de árboles, hizo que la perspectiva se pareciera exactamente a la de un país montañoso. Ok. Esto lo hizo para complacer a su reina, porque se había creado en media y le gustaban las zonas montañosas. Ok. O sea, se supone que así lo hicieron, ¿no? Sí, para que parezca una montaña de lejos. Justo. En el desierto. En el desierto, literalmente. Y también tenemos otro quote de un geógrafo griego que se llama Estrabón, quien describió los jardines en el siglo I y puso, Este consta de terrazas abovedadas, alzadas unas sobre otras, que descansan sobre pilares cúbicos. Estas son ahuecadas y rellenas con tierra para permitir la plantación de árboles de gran tamaño. Los pilares, las bóvedas y las terrazas están construidas con ladrillo cocido y asfalto. Ok. Pues eso es como más o menos, o sea, eso es lo único que tenemos de cómo se veían, se supone, ¿no? Entonces, pues esas son, o sea, también tenemos como puentes cuneiformes que hablan sobre, en el Palacio de Amurabi, que hablan también sobre el jardín llamado Palmeral de Dilmun, que es como, así también se le conocía a los jardines colgantes de Babilonia. Ok. Entonces, pues hasta ahí, esa es toda la información que tenemos. O sea, acuérdense que hay muchas cosas de estas, hay muchas de las que tenemos mucha información, y de las antiguas tenemos, hay unas que de plano desaparecieron de la farra de la tierra y no sabemos nada. Sí. Entonces ya... ¿Cómo es estas? Que posiblemente hayan existido, posiblemente no. Posiblemente no. Bueno, la siguiente maravilla del mundo antiguo que tenemos es el Templo de Artemisa, el cual sí se sabe que existió, porque sí existen las evidencias arqueológicas, pero fue un templo que existía en la ciudad de Éfeso, en Turquía, dedicado a la diosa Artemisa o a la diosa Diana para los romanos. Su construcción fue comenzada por el rey Creso de Lidia y duró aproximadamente 120 años a la vez. Manches, es muchísimo tiempo. En ese entonces la gente vivía 26 años, güey. O sea, imagínate así como de, güey, mi tataratatarabuelo empezó a construir esto y yo sigo construyendo esto, güey. Sí, qué cosa, güey. Sí, el lugar sagrado de Éfeso era mucho más antiguo que el templo y el geógrafo Pausinias afirmó que existía muchos años antes de la inmigración Jonia y que era inclusive más antiguo que el culto del oráculo de Apolo en Didima, ¿no? Los anteriores habitantes de la ciudad de Lidios y Lélegues. Lélegues. Lélegues, ¿no? O sea que el lugar es antiquísimo. Sí, no, y se supone, se supone que de todas estas maravillas antiguas hay un güey que se llama Antipato de Sidón. ¿Antipato o Antipato? Antipatro, órale, me comí una R. Antipatro de Sidón, que fue uno de los primeros en elaborar esta lista y ese güey visitó todas, ¿no? Y le faltaba una. Entonces él dice, he posado mis ojos sobre la muralla de la dulce Babilonia, que es una calzada para carruajes, y la estatua de Zeus de los Alfeos, y los jardines colgantes de Babilonia, y el coloso del sol, y la enorme obra de las altas pirámides, y la vasta tumba del mausol. O sea, del mausoleo, seguramente, ¿no? O sea, ese güey tenía feria. Exacto. Pero cuando vi la casa de Artemisa, ahí encaramada en las nubes, en estos mármoles, perdieron su brillo, y dije, aparte del Olimpo, el sol nunca apareció jamás tan grande. O sea, se supone que de todas esas, era la más... Era impresionante. Exacto. Sí, totalmente. No, y pues güey, 120 años de construcción, o sea, ojalá. Este, bueno, pues, este lugar, les digo que empezó a su construcción aproximadamente en el año... Ay, 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 perdí. Era la... 36. Ah, no, espérame. En el siglo III antes de Cristo. En el siglo III antes de Cristo, ajá, sí. Empezó su construcción en el siglo III antes de Cristo, ¿no? Donde, pues, se estaba ya, pues, afianzando el culto hacia Artemisa, que es la hermana de Dionisio, ¿me parece? No. Tú eres el griego, güey. El que ahora soy. No me cambiaron la nacionalidad. Ahorita te lo explico. Bueno, el templo fue diseñado por el arquitecto griego Kersifrón en la ciudad cretense de Knossos y construido alrededor del 550 a.C., ¿no? A expensas de Creso, el rey de Lidia. Pero no te dice la hija de Zeus, güey. Sí, pero hermana de quién es. Entonces, fue terminado por Metágenes. Fue terminado por Metágenes, que era hijo de Kersifrón, con ayuda de Teodoro, ¿no? El arquitecto hereo de Samos. Se eligió un terreno rocoso como precaución frente a los terremotos porque, según Plinio, Plinio el viejo, pues, este era el lugar más cabrón para construirlo, ¿no? El templo se convirtió en una atracción turística visitado por mercaderes, reyes y viajeros que pagaban trimuto a Artemisa en forma de joyas y otros bienes. El esplendor también trajo adoradores que formaron el culto de Artemisa. El templo era respetado como lugar de refugio y tradición que se trasladó, inclusive, con el mito del Amazonas, que se dice que las Amazonas se refugieron ahí, de Hércules, ¿no? Como de Dionisio. El templo de Éfeso fue destruido mediante un incendio de Eros, trató el 21 de julio del año 356, la noche que, se dice, nació Alejandro Magno. Ese es un buen chismicito, güey. ¿Cómo neta juntan cosas que pasaron con las maravillas del mundo? Porque ahorita que terminemos de contarles todas, yo tengo cómo todas desaparecieron, güey. Nada más hubo, creo que una de las siete que fue destruida por los humanos. Todos los demás sufrieron terremotos, incendios y demás. Sí, y fue este cabrón, el Eros Trato, güey, el que lo acusan de haber quemado el templo y de destruirlo, ¿no? Que inclusive los Efesios, que se sintieron súper ofendidos, pues dijeron que nadie va a recordar el nombre de este cabrón de Eros Trato, ¿no? Porque era un pinche blasfemo, ¿no? Y que inclusive, quien mencionara su nombre, iba a ser acusado bajo pena de muerte. No manches. O sea, güey, así que este güey jamás existió, ¿no? Este, pues bueno, Plutarco se tensió que Artemisa estaba demasiado preocupada por este hecho para salvar su propio templo en Llamas. ¿Cuál era este hecho? Bueno, básicamente que nació Alejandro Magno, ¿no? O sea, así dijo, Plutarco dijo como de güey, es que Artemisa dijo, a ver, hay de dos, carnal. O salvo mi templo, o que nazca Alejandro Magno. O que nazca el predilecto, el joven. Alejandro Magno, ¿cómo es? Sí, obvio. Rey. No, güey, qué padre que pueda hacer historias así de ti, güey. ¿Sabes? Ahorita, pues güey, nadie te va a creer, güey. Pero antes, güey, no mames. Puedes ser el hijo de Dios, no importa, güey. Entonces, Alejandro Magno, pues en compensación de que esta Artemisa hizo un gran sacrificio, ofrecería a los efecios costear su reconstrucción, a lo cual se negaron, adduciendo que no era conveniente que un dios le construyera un templo a otra divinidad. O sea, güey, ya consideraban a Alejandro Magno un dios, güey. Y me decían así como de, güey, es que la neta, un dios no puede, dios no come dios, ¿no? O sea, un dios no puede construir un templo a otro dios porque sería herejía, ¿no? Sí. Sin embargo, el templo sí fue restaurado tras su muerte en el año 323 antes de Cristo y la reconstrucción del templo es atribuida a algunos autores rodios o de rodas, ¿no? Y se piensa que fue Dinócrates, ¿no? El que realizó las misiones para la fundación, perdón, de la ciudad de Alejandría en Egipto. Sin embargo, esta reconstrucción sería arrasada por los godos en el año 262 por el emperador galeano. O sea, güey, todavía duró mil años. Todavía mil años, ¿no? Y el caso también del templo de Artemisa fue muy parecido al de Machu Picchu, que de la nada se perdió, güey. De la nada se perdió, güey, y lo tuvieron que redescubrir, güey. O sea, tópate esto, güey. Tras seis años de búsqueda, güey, o sea, neta, ¿sí sabían que estaba ahí? ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Exacto. El emplazamiento del templo fue redescubierto en 1869. O sea, no, se perdió, güey, hasta que, ¿qué dijiste tú? ¿Cuándo lo reconstruyeron? No, lo destruyeron en el 232. Güey, ¿de cuánto tiempo estuvo? 262. Sin saber, güey, del 262, ¿después de Cristo o antes de Cristo? Después de Cristo. Después de Cristo, al 1869, después de Cristo, lo volvieron a encontrar por una expedición dirigida por John Turtle Wood, patrocinada por el Museo Británico. Híjole de su puta madre. Entonces, pues, güey, neta, estas excavaciones tardaron siete años, güey. Entonces, estuvieron siete años excavándole y durante las excavaciones encontraron algunos fragmentos más de las esculturas, los fragmentos escultóricos recuperados de la reconstrucción del siglo IV y unos pocos del templo anterior ya estaban. O sea, si las quieren ver, de todo lo que estamos platicando, lo más probable es que se encuentren en la Sala de Efeso en el Museo Británico. Siempre, todo lo que queramos encontrar va a estar ahí. Pero, güey, está cabrón, güey, porque este güey tiene esa misma sala, la Sala de Efeso, tiene posiblemente lo que sean las vasijas de monedas más antiguas del mundo, güey. Órale. Que habían sido enterradas en los cimientos del templo. El templo de Artemisa, güey. Sí. Cuando lo hicieron, le pusieron una ofrenda debajo del templo, güey. Y cuando la sacaron, güey, se dieron cuenta de que eran las vasijas y las monedas más antiguas de todo el mundo, güey. Y ahora, una descripción del templo para que se den una idea qué tan cabrón era. Este, el que describe el templo principalmente es Pilinio el Viejo, que de hecho llega a ser un poco contradictorio él mismo con las mediciones. Pero bueno, se dice que tenía 377 pies de largo, o sea, 115 metros de largo, por 55 metros de ancho, realizado principalmente en mármol, siendo el templo más grande de todo el mundo griego. Tenía 127 columnas y cada una tenía 18 metros de alto, que inclusive tenían 12 metros de diámetro en la base. Tenía tres filas de columna en la fachada occidental, con un total de 36 divididas en tres hileras de ocho columnas, dos columnas a los lados de las antas y una doble fila que dividía el gran pro-naus de las tres naves, ¿no? Y el pro-naus es el espacio arquitectónico sitiado delante de, pues hagan de cuenta la entrada, ¿no? Básicamente. Y bueno, en la fachada posterior las columnas eran 9 y 21 a los lados y tras el incendio del 356 a.C., la obra de reconstrucción debió durar muchísimo tiempo porque, guay, esta madre era literalmente enorme, ¿no? Sí. Entonces, apenas, de hecho, en las excavaciones de 1965 por austríaco, se sacó a la luz el altar de mármol que medía de 22 metros a 32 metros, ¿no? O sea, está cabrón. Sí, enorme, güey. El templo tenía esculturas de policletos, fidías, crecillas y fratmor, pinturas y columnas forradas en oro y plata y varias de esas esculturas se referían a las amazonas que, pues, se encontraban en esa región, ¿no? Y bueno, Pilinio comenta que el trabajo de escultura de relieves eran columnas escopa de paraos que también había intervenido en el mausoleo de Alicarnas. O sea, ese güey hizo dos maravillas del mundo. Sí, güey. ¡Qué locura, güey! Sí, güey, está cabrón, güey. O sea, que neta era algo impresionante, ¿no? O sea, que así como de, güey, esta madre está diseñada en otro mundo. Ese sí me hubiera gustado conocerlo, güey. Ese es esto increíble, güey. Porque, la neta, los dibujos que tenemos, que son como un poco recreaciones de lo que había, se ve impresionante eso, güey. Sí, güey. Ojalá lo vieron ustedes en las show notes. Este pendejo. No, pero si están aquí en Spotify, en YouTube, también nos pueden ver aquí arriba. Pero, güey, se ve impresionante lo grande que es, güey. No mames, ya va a estos pinches show notes. Pónganle el Iker que ya haga las pinches show notes que debe como 20, literalmente. O sea, lo que se supone que Iker dijo, no, yo me prometo y me comprometo a hacer las show notes cada capítulo. Ya está, ya está. Ahora debe como 20, güey. No he hecho ni uno en el cabrón. Voy a dar un zape. Por eso no te dejo hablar en el podcast, culo. Está bien, está bien. El siguiente es la estatua de Zeus en Olimpia. Para que vayan a cantar. Un día ayer. No importa la distancia. Sí, obvio, güey. De hecho, eso es justo el ahí mero, güey. ¿Se acuerdan de esa escena en Hércules? Ah, claro, güey. Sí, donde revive el Zeus gigante, ¿no? Exacto. Ahí mero. Ah, bueno, pues esa es la estatua de Zeus de Olimpia. Exacto. ¿No? La estatua de Zeus de Olimpia era una figura sedante gigante de 12 metros de altura realizada por el escultor griego Phidias alrededor del 435 a.C. en el santuario de Olimpia, Grecia. Y erigida en el templo de Zeus, ¿no? En ese momento, Zeus es el dios del cielo y el trueno de la antigua religión griega que gobierna como rey de los dioses en el monte Olimpo. A ver, ya, güey. Ya, güey. ¿Zeus, Thor o Tlaloc? No, Zeus, Zeus, güey, Zeus. Así se agarran a zapes, güey. Puta, es que no sé. Es una buena premisa para mitología para tontos, güey, porque sí le hemos hecho, güey. Pero hay dioses más fuertes, cabrón. No mames. Hemos hablado de unos, güey, que dices, no mames. Pero en esto yo creo que Zeus se los coge, güey. ¿Zeus? Sí, ¿tú crees? Porque el Zeus no es el par de Odín, güey. O sea, Zeus es el par de Odín, no de Thor, güey. Si pones Zeus, Odín y demás, yo creo que sí se lo chinga el Odín también, güey. Está cabrón el pinche Odín. O sea, por ejemplo, aquí sería entonces Zeus, Odín y Ometeotl. Ándale. ¿No? Que es el padre de todo. Sí, el más verga. Sí, el mero chingón. O contra Maui, así. Ok. ¿No? Yo creo que gana Buda. ¿Tú crees que gana Jesucristo, Redentor? Pero bueno, entonces, según esta leyenda... Que pongan el meme del Cristo cargando la... Que están todos intentando cargar la cruz y el Cristo pesada, ¿no? Así pesada, ¿no? Y sale el Hulk así. No, y sale un broliculón, güey. Un broliculón. Sí, justo. ¿Quieres decir algo de las características? Sí, bueno, no más tengo aquí que según la leyenda, en el siglo XII, la estatua se encontraba en Constantinopla, en el siglo V después de Cristo, donde fue destruida y se perdió en un incendio en el año 475. Pero se sabe que en el 1245 después de Cristo se encontraron los restos en lo que sería parte del trono y sus extremidades. Porque, de hecho, se han conservado los restos de los cimientos de la base, güey. O sea, sí, sí, este... O sea, se han perdido las partes de los tobillos y la parte del trono, pero se han reconstruido gráficamente a partir de representaciones en monedas y descripciones antiguas. O sea, tenemos un poco de más contexto de esta a todo lo que ya les contamos ahorita, ¿no? Ahora, la estatua ocupaba todo el ancho de la sala del templo construido para poder albergarla y, según una fuente contemporánea, medía aproximadamente 12 metros de alto y Zeus fue esculpido en marfil, güey. Marfil, güey. Es una locura. 12 metros de marfil, cabrón. ¿Sabes a cuántos elefantes tienes que matar? Güey, no mames, con razón los europeos extinguieron el elefante asiático y el elefante europeo, güey, y el elefante africano y todo, güey. O sea, no mames. Y no estaba esculpido, sino que estaba modelado, debido a que el marfil se remojaba en un líquido que lo hacía más maleable sobre un armazón de madera y, bueno, los detalles eran de oro macizo, ¿no? Este, según Pausineas, Zeus aparecía sentado en el trono con el torso esnudo. ¡Ah! Ese güey no se va a respetar, ¿eh? No, no, ¿cómo querían que lo respetaran? No, no, no. 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 Zeus aparecía sentado en un trono. No, mames, espérate. Perdón que lo interrumpa. ¿Viste que el temacho se agarró vergazos con el onrot? ¿Con el onrot? Sí, güey. No sé por qué, pero eso quiero saber esto. Que supone que el onrot le dijo al temacho que qué andaba cobrando. Son dos personas que están en decadencia. Sí. En el internet. Que el onrot le dijo así que por qué verga andaba cobrando murritos 500 pesos para que los bautizara y no sé qué. Y el temacho, ok, te voy a agarrar vergazos. Así que le soltó un vergazo y le rompió la quijada. Bueno, ya ven cómo la masculinidad tóxica es peligrosa, señores. No sigan a ese tipo de personajes. Porque así como está él, güey, si lo siguen, también se van a quedar pelones, güey. Pues allá vamos todos. Por eso traemos gorros aquí. Nos van a verguear los seguidores del temacho. ¡Oh, ya roban con los derechos de las mujeres! Y así como, bueno, abajo del temacho. La cosa es que Zeus se hubiera vergueado al temacho. Ya que estaba con un torso desnudo. O sea, temacho o Zeus, güey. No, temacho o Zeus, güey. No, pues, temacho. Bueno, Zeus, el vergador del temacho, aparecía sentado en un trono. Así va a ser ahora el vergador del temacho. El vergador del temacho. Zeus, el que le daba pito a temacho, aparecía sentado en un trono con el torso desnudo y el manto en torno a las piernas. Llevaba en la cabeza coronada de olivo y la mirada dirigía hacia abajo para que le diera un aspecto paternal. Es decir, así como de te estoy viendo, hijo mío. Bueno, ¿no viste esa iglesia, güey? Que tiene un Cristo gigante. Que te paras donde hay unos pies en el piso y te paras y volteas para arriba y el Cristo te ve, güey. Pero, güey, está terrible, güey. Está horrible, güey. Esa es la mirada que enamora, papi. No, no, no. Ahorita lo voy a buscar para que veas, güey, el terror que me daría pararme abajo ese Jesús. Que lo pongan acá también. Que puede ver tus pecados así, güey. Puede ver así. Esa es la mirada que enamora, Hernán. Es así como, ¿nos viste el meme de lo que ve la mujer, lo que ve el hombre? Así, sí, sí, sí. Así te ve el Cristo, güey. Así el Cristo. Bueno, en la mano derecha sostenía una pequeña Nikkei, que la Nikkei era... La Nikkei es la diosa de la victoria. Por eso se llama Nike, la empresa de así, porque es la diosa de la victoria. A la verga, no sabía. También que era de oro y de marfil. Y en el izquierdo, el centro de oro rematando por una isla, ¿no? El manto estaba adornado de lirios y sus sandalias también eran de oro, descasando en los pies un escabel dorado con una amazomaquía en relieve. ¿No? Que es una amazomaquía, es literalmente el combate de las amazonas. El combate de las amazonas, ya, ya, ya. El trono era en sí mismo una obra de arte, ya que estaba a base de marfil, ébano, oro y piedras preciosas. El respaldo y los brazos y los pies y los travesaños iban labrados y decorados con relieves posteriormente copiados y reproducidos por separado, como en la escultura de Atenas de Pártenos. Dice, bueno, el relieve tiene la matanza de los hijos de Niove esculpido en el travesaño de las patas delanteras del trono y en el suelo del trono era baldosas de mármol negro rodeado con un rondapié de mármol blanco, ¿no? Sí, o sea, estaba impresionante. Güey, que tan solo el pinche, el trono, güey, era una perra belleza. Vesto, güey, ve esto, güey. Que lo pongan acá, que lo deje ahí este... Fue en el grabado del estatus de Zeus en Olimpia, en la Biblioteca Nacional de Finlandia, fechado en 1640. Así se llama la foto. Aquí está arriba. Perdón, Dani. Y bueno, según las fuentes literales más fiables, el aspecto más deslumbrante de Zeus de Olimpia era religioso, pues, como resume quintaliano, Fidias había logrado añadir algo nuevo en la religión tradicional, ya que hasta entonces cada cual había tenido una idea de Zeus hasta que Fidias fijó la idea de cómo este dios debería ser. O sea, antes los griegos tenían una perspectiva de cómo se veía Zeus totalmente diferente hasta que crearon el Zeus de Olimpia, güey. Y fue como que Fidias dijo, así se ve, culeros. Y lo más probable es que Fidias fue el que puso la idea de cómo se ve dios hoy en día, porque los romanos agarraron a los griegos y luego los cristianos lo agarraron a los romanos. Entonces Fidias literalmente puso la... O sea, Zeus se traspasó a dios. O sea, ¿dios no es moreno? No, hijo, te fallo, güey. ¿Cómo que tienes 25 y no te se enteras? ¿Y así como...? Que dios es una mujer negra. ¿No nos hizo a nuestra semejanza? Se patina, culero. Tienes más melalina en la piel. Sí, unos somos más iguales que otros. Bueno, bueno, según el historiador romano Setuonio, el emperador Calígula ordenó trasladar la estatua de Zeus a Roma. Sí, se movió, güey. Sí, lo movieron, güey. Es enorme, güey. Y que le cortaron la cabeza de Zeus para poner una de Calígula, güey. ¿De verdad? De verdad, güey. No manes. Cuando los soldados romanos enviados por Calígula iban a cumplir lo dispuesto, escucharon una fortísima carcajada de Zeus saliendo desfauridos sin cumplir la orden. Es decir, Calígula les dijo, güey. O sea, como de, güey, le cortas la cabeza a Zeus y le pones la mía, güey. ¿Por qué? Porque yo soy igual que este güey. Y que justamente cuando estaban a punto de cortarla, llegó Zeus y fue acabado. Y los romanos, somos culos. Sí, ya me voy. Adiós, culos y no. Bye. Entonces, en el año 391, el emperador Teodosio I prohibió participar en el culto pagano, que fue, de hecho, el que hizo la cristianización de todo el imperio romano. Gracias, Teodosio, por arruinar nuestras vidas. Por lo que el santuario de Olimpio cayó en desuso. Algunos creen que la estatua pereció junto al templo en un grave incendio en el 425 después de Cristo. Y según un pasaje de Cedreno, la famosa estatua había sido trasladada a Constantinopla en templos de Teodosio II, que estuvo alojado en el Palacio de Lauso, uno de los altos cargos de su corte. Se cree que ahí fue destruido por un incendio junto a otras destacadas piezas antiguas. Sí, creo que la importancia de esto en la antigua Grecia era, o sea, sí era como considerado muy desafortunado para los griegos que el que no lo había visto. O sea, era una cosa que tenías que ver sí o sí una vez en la vida. O sea, tenías que ver al trono de Zeus y las cosas que había en él. O sea, se supone que, de hecho, fue la última obra del escultor Fidas, quien también era la estatua de Fidias, que también era la estatua de Atenea en Pártenos, en Acrópolis, que la construyó con la misma técnica. Que esa no estoy seguro si sobrevive o no sobrevive. Creo que tampoco. Que creo que tampoco, ¿no? Pero güey, o sea, sí era súper increíble para esos güeyes, y era digno de la peregrinación de una vez en la vida, ¿no? Entonces, de hecho, como maravilla del mundo, la estatua se menciona hasta la antigüedad tardía, y en algunos casos, con especificaciones de tamaño cada vez más fantásticas. O sea, tenemos lo que dijiste tú, que medía 12 metros, pero hay unos que sí se volaban la barra. Sí, medía 63 metros a la verga. Mide 60 pies al 18 metros a la verga, ¿no? Tenía un pitote. Justo, que sería 100. También decían, tiene 150 codos. O sea, más de 66 metros. ¿Te imaginas, güey, una estatua de 75 metros, güey? Sí existe. Es una locura. No, ahorita vamos a platicar de una, güey. Es la estatua de la libertad, güey. Y el Colosio de Rodas, que es la maravilla que sigue en esta... Sigue el mausoleo de Alicarnasus. Sí, sigue el mausoleo de Alicarnasus, que también desapareció. Bueno. El mausoleo de Alicarnasus o también la tumba de Mausolo, que de hecho, de ahí viene la palabra mausoleo. Fue una tumba construida en el 353 y 350 a.C. en Alicarnasus, que hoy es Bodrum, Turquía, ¿no? Por Mausolo, un anatolio de Carla y sárpatra del imperio persa Aqueménida. Y su esposa, Artemisa II, de Caria. La estructura fue diseñada por los arquitectos griegos Sátiro y Piteo de Priene. No. Piteo de Priene. Piteo, perdón. Y Piteo de Prene. Piteo de Prene. Piteo de Pene. Perfecto. Piteo de Pene. Por Sátiro y Piteo de Pene. Y su estructura elevada de la tumba se deriva de las tumbas de la vecina Alicia, que era un territorio que Mausolo había invadido y anexado en el 360 a.C. con el monumento de las Nereidas. De las Nereidas. Es que, güey, está cabrón porque como la historia detrás del mausoleo es que en el año... ¿Qué? El Piteo de Pene. El Piteo de Pene. En el año 623 a.C., Alicarnasus fue la capital del pequeño reino de la costa de Asamenor. Y ahí digamos que se consolida como una ciudadcita, ¿no? Una ciudad costera, un pequeño reino. Pero ya en el 377 a.C. el gobernante de la región, que era Hecatomno de Milasa, falleció y dejó el control al reino a su hijo Mausolo. Hecatomno. Creo que Hecatomno viene de los Hecachónquinos, que si no ubican esa referencia, escuché en Mitología para Tontos. Entonces, un satrapa bajo los persas, tomé el control de alguna de las ciudades y tuvo... Un segundo, un segundo, un segundo, se me perdió. Sigue tú, sigue tú. Es que güey, órale. Bueno, características del mausoleo. El mausoleo tenía aproximadamente... En lo que este güey termina la historia. El mausoleo tenía aproximadamente 45 metros de altura y los cuatro lados estaban adornados con relieves escultóricos, cada uno creado por cuatro escultores griegos. Leócares, Briaxis, Copas de Paros y Timoteo. El mausoleo contenía un total de 400 esculturas independientes y fue considerado un triunfo estético tal que Antíparo de Sidon lo identificó como una de las siete maravillas del mundo antiguo. Fue destruido debido a los terremotos del siglo XII al siglo XV y fue la última superviviente de las maravillas del mundo antiguo. Lo interesante es que en ese momento el... ¿Cómo se llama? El mausoleo de Alicarnaso era más como un museo, más como un mausoleo como lo conocemos hoy en día. Porque el mausoleo de hoy en día es... Acuérdense que tiene que tener el factor de que tiene que tener restos humanos. Es como una tumba. El mausoleo hoy en día es una tumba. Y esta vez estaba a ser un templo. Era un templo y de hecho también servía como un poco de fortaleza porque el mausoleo soportaba las invasiones y sobrevivió Alejandro Magno. No es que fuera fortaleza, sino que más bien la raza lo respetaba. Porque estaba muy cabrón. Estaba muy chido. Sobrevivió a las invasiones de Alejandro Magno, de los persas, de los árabes. De absolutamente todos lados. Pero fue destruido finalmente por un terremoto en 1404. Y al final los caballeros de San Juan utilizaron los restos para reparar el castillo de San Pedro de Alicarnaso. Que esa sí era una fortaleza justamente. Que era para defenderse de los otomanos. Pero entonces encontraron una serie de túneles debajo de la construcción que llevaba a los sartocófragos de los difuntos reyes. La tumba fue saqueada por ladrones y hoy no queda nada de ellos. Ahora dicen, ¿por qué estaban saquiendo tumbas? Porque acuérdense que en ese momento cuando alguien se moría, le dejaban todos sus bienes. Oro, joyas, seda, ropa. Todo, todo, todo. Entonces obviamente decían como de... Y bueno, los caballeros de San Juan no eran como de... Respetemos estas tumbas paganas. Ellos vieron oro. Sí, dijeron presta para la orquesta. No, no, iba a decir que antes de que se me pasara, güey, que si ustedes están en Melbourne, en Australia, hay un edificio que fue inspirado por el mausoleo de Alicarnaso, güey. Y está no igualito, pero sí una escala más chiquita, ¿no? Pero sí, es el santuario de la memoria, así le dicen. Entonces también lo vamos a poner aquí en los show notes. Cállate. Bueno, luego pues el que obviamente fue a trabajar para volver a descubrir el mausoleo de Alicarnaso fue el Museo Británico en 1852, donde enviaron el arqueólogo Charles Thomas Newton a buscar el resto del mausoleo, lo cual fue bastante difícil debido a que la mayoría de las estatuas se habían perdido o las piedras habían sido utilizadas para otras construcciones, ¿no? Aparte, no se conocía la ubicación exacta de la tumba y el coste de compras de todas las pequeñas parcelas para buscarlo hubiera sido astronómico, porque este güey era enorme, ¿no? Entonces tenías que comprárselo a las personas para que dejaran hacer excavaciones, ¿no? Por lo que Newton empezó a excavar los alrededores y a través de túneles pudo encontrar pues la mayoría de las estatuas o la mayoría de las cosas, este, ¿cómo se llama? O la mayoría de los vestigios. De los vestigios, sí. Ajá, ¿no? Ahora, este, pero debido a que eran bastante grandes y que los cimientos se encontraban en diferentes parcelas, este Newton no pudo, bueno, le costó bastante trabajo, pero ya pudo decir, de aquí para acá se compra y de acá para acá déjalo así. Sí, y lo complicado también de esta maravilla del mundo antiguo es que la belleza del mausoleo no estaba solamente en la estructura. La estructura pues era impresionante porque estaba muy grande, pero lo realmente valioso eran las decoraciones y las estatuas que adornaban el exterior en diferentes niveles del podio y del techo, güey. O sea, había estatuas de personas, de leones, de caballos y otros animales en diferentes escalas que lo más probable es de que tú vivías en ese momento era la única manera que podías ver un pinche león o un elefante o una jirafa o algo por el estilo, ¿no? No tenían iPhones. Exactamente. Los cuatro escultores griegos que esculpieron las estatuas eran Briaxis, Leocares, Skopas y Timoteus. Fueron responsables cada uno de un lado. O sea, eras un mausoleano con un cuadradón así grandote, güey, y cada uno le ponía así a los lados, ¿no? Entonces, pues como las estatuas eran de personas y animales, el mausoleo ocupaba el lugar especial en la historia ya que no estaba dedicado a ningún dios del antiguo agresio. O sea, nada más era un edificio verguísimo así para que la gente fuera ahí y lo disfrutara. Ajá, así como esto está chido. Excelente. Exacto, güey. Pero, güey, hablando también de cosas monumentales y gigantes, güey, que no es el caso del mausoleo, pero, güey, platicábamos de estatuas que aquí le echaban así al templo de Zeus. Güey, no mames, medía 70 metros de alto de la chingada, güey. Pues, güey, ahora sí, el coloso de rodas, güey. Sí. La siguiente en nuestra lista. Que, de hecho, si ustedes... Sí, es, güey. Una estatua enorme, güey. De hecho, si ustedes jugaron Age of Mythology, justamente... Se puede construir, güey. Ajá, podías invocar un animal mítico que era el coloso y que inclusive era el coloso de bronce, el coloso de plata y el coloso de oro, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene este? Bueno, pues del coloso de rodas, justamente. Y era una unidad mítica, güey, rotísima, cabrón. Esa pinche unidad de que así te ponías a tus griegos a rezar, sacabas unos 15 de esos güeyes y despedazabas las ciudades de los antiguos. Pues es que, güey, o sea, imagínate el tamaño de esto, güey, porque el coloso de rodas era una gran estatua del dios sol griego Helios. Como nuestro invitado. Tocayo de nuestro invitado pasado, al que le mandamos un gran saludo, que se supone que la hizo el escultor Cares de Lindos en la isla de Rodas, en Grecia, por eso se llama de Rodas, en el año 280 antes de Cristo y pues la destruyó un terremoto en el año 226 antes de Cristo. O sea, duró bien poquito, güey. Sí, güey. Una suerte terrible, güey. Es que en ese lugar también tembló un chingo, güey. O sea, ¿qué pedo? Pues sí, güey, terrible, güey. Según las descripciones contemporáneas, el coloso medía 33 metros de altura, que es más o menos la altura de la Estatua de la Libertad, lo que la convierte en la estatua más alta del mundo antiguo. Y se derrumbó durante el terremoto del 226 antes de Cristo, aunque sí se conservaron diversas partes. De acuerdo con ciertos oráculos, los rodios o los habitantes de Rodas no quisieron volver a construir porque pensaban que se iba a volver a caer. Sí, dijo ya, güey. O sea, estuvo muy chido, pero le tocamos los huevos a Dios, güey. Le hicimos una Estatua al Sol y el Sol nos la quitó. Entonces, ¿para qué le volvimos a construir, bro? Sí, entonces, pues, se escribe que se intentó volver a construir el coloso, pero que se equivocaron, ¿no? O sea, que no lo construyeron bien y se volvió a caer. Son dos pies izquierdos, güey. Sí. Y bueno, lo que sí es que se empezaron a conservar ciertas partes del coloso, ¿no? Inclusive, o sea, las conservaban como de, güey, el coloso está aquí, güey, y lo vamos a respetar. Pues, de hecho, el fenómeno del coloso fue tan grande, güey, que las personas de Roda, que les decían los rodios, se cambiaron el nombre y ahora se llamaban colosenses. O sea, porque eres de donde está el coloso, güey. Ya no importa si está en Rodas y ya no eres un rodio, ya eres un colosense, bro. Te chingaste. Sí, y bueno, la historia es que en el 305 a.C., Rodas, en las luchas contra los diádocos, se habían alineado con Ptolomeo I, el cual era un general greco-macedonio, al servicio de Alejandro Magno, y fue atacada por un poderoso ejército dirigido por Demetrio Poliocretes, o el asediador de ciudades, que fue un rey macedonio. Demetrio mandó construir varias torres de asedio y balistas con el fin de asaltar las murallas y, bueno, estas torres fueron montadas en seis barcos. El primer intento no dio resultado, ya que los barcos naufragaron por una tormenta y Demetrio volvió a intentarlo con una torre aún mayor. Después, en el año 304, una flota enviada por Ptolomeo I, aliado de Rodas, hizo huir a Demetrio, que abandonó la mayor parte de su armamento de asedio, y a pesar de su fracaso frente a los muros de Rodas, Demetrio obtuvo el sobrenombre de El Conquistador de Ciudades por otros éxitos militares. Entonces, los Rodios dejaron un chingo de armas de asedio, y los Rodios fue como, guay, nosotros somos una isla. ¿Cómo ver que vamos a asediar algo, no? Necesitamos protegernos. Exacto. Entonces, decidieron vender por 300 talentos los equipos de asedio, que cada talento equivalía a 34 kilogramos de plata. Es un chingo, güey. O sea, estamos hablando de 30 toneladas de plata, básicamente. Entonces, para celebrar su victoria, los Rodios decidieron que Cárez de Lindos, que era un escultor griego, discípulo de Lísipo, que había, de hecho, construido una estatua de bronce de Zeus en Tarento, construyera una estatua gigantesca al dios Helios, el protector de la ciudad. Al preguntar al escultor cuánto costaría esta estatua, cuando le respondió, le dijeron que iba a ser... Bueno, le preguntaron los Rodios a este güey que cuánto iba a costar la construcción de la estatua. Yo justo estoy sacando, güey, porque dije, a ver, vamos a ver cuánto son 300 kilos. Ajá, que iba a medir 15 metros de altura. Y cuando le dijo cuánto iba a costar, no sé, que le iban a decir como de, ah, pues, 150 talentos, fue de, ah, no mames, pues hazla más alta, güey. Sí. ¿No? Y le dijeron, no, entonces la queremos más alta todavía. Entonces, él respondió que, este, que, pues, justamente el doble, y los Rodios dijeron que, va, jalo. El doble. Así, papi, y ponle aguacate al pinche coloso, ¿no? Entonces, pues, ya, este, Cárez no tuvo que presente, no sabía que, pues, al hacerlo del doble, güey, pues, necesitaba el doble de materiales, ¿no? Entonces, este Cárez de Lindos, pues, tuvo que poner de su propia bolsa porque ya no tenía dinero para seguir construyendo la estatua y se quedó pobre y quedó en bancarrota y se suicidó. Mira, 300 talentos, güey, de plata son 9 millones de dólares. A la verga, güey. A la verga. ¿Los pagas, Sebas? Por una estatuta grandota. Está chida, te la, en serio. Pero bueno, Cárez de Lindos se suicidó por haber construido la estatua de Rodas, güey. Dijo, güey. El coloso de Rodas, güey. Entonces, pues, como se suicidó Cárez de Lindos, entonces los Rodios le pidieron a Laques que terminara la estatua del coloso y se terminó en el 292 a.C., ¿no? Y bueno, 66 años después, en el 226 a.C., un terremoto liberó, derribó la obra, el coloso, y los habitantes de Rodas decidieron dejar de, dejar la costada. O sea, güey, que se cayó. Dijeron, ya. Y ahí que se ponga a mimir, ¿no? Sí, cuéntale tres sillas, güey. Sí, porque pues habían dicho que un oráculo dijo que fue la voluntad de los dioses la que tiró la estatua, ¿no? La que se cayera. Entonces ya dijeron, ya no hay que tocarla. Y se quedó, güey, tirada en Rodas durante 900 años. No mames. Estuvo 900 años mimida, güey. Así en Rodas, güey, hasta que llegaron los musulmanes y pues les apoderaron de todo el bronce y la vendieron y destruyeron totalmente. Así dijo, güey, tú, bicho, qué malo, véndelo por kilo, güey. Sí, güey. Te compran. Y luego dice, un judío de... Sí, mándalo al kilo, güey. Un judío de de esa compró el bronce y dijo que necesitó 900 camellos para cargarla. Aunque otros autores consideran dudoso que el ataque musulmán hubieran encontrado, pues, tantos restos, ¿no? 900 años ya estaba desvalizadísimo. Sí, güey, porque obviamente pudo haber... No, de hecho, se dice que inclusive... Ya había gente viviendo adentro. Ajá, o sea, se dice que hubo gente que aprovechó la estructura del coloso. Ahora, hay dos teorías, güey, de dónde estaba el coloso. Porque unos dicen que estaba en la mera entrada. Sí, o sea, que pasaban los barcos por abajo de sus pies, ¿no? Sí, pero hay otros que dicen que no, güey, que no tiene sentido que... Ah, porque la utilizaban inclusive como muralla. Sí. O sea, como una protección contra ataques navales. Pero otros dicen que no tiene sentido, güey, porque esa madre hubiera estado cabrona de construir, de colocar, güey. Era protección, sí. No podían pasar por... Se le bajaban los huevos, así, ¡pum! Sí, y bueno, otro dice que no estaba en el puerto, sino en la Acrópolis de Rodas, sobre una colina ahora llamanta el Monte Smith, con vista a la zona portuaria, ¿no? Tradicionalmente se creía que el templo en la cima del Monte Smith estaba dedicada a Polo, pero se dieron cuenta que no, que estaba dedicada a Helios, ¿no? Entonces, por eso también se piensa que la estatua pudo haber estado ahí. Entonces, también se encontraron en la fortaleza de San Nicolás bloques curvados de mármol que se incorporan a la estructura de la fortaleza y que también se piensa que ha estado en otro lado. O sea, no se sabe muy bien dónde estuvo al cien, al cien, al cien, al cien, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, según el alcalde de Rodas, Hatzis... Y bueno, para finalizar la historia... Sí, esto ya es más actual. Más actual. El alcalde de Rodas, Hatzis Hatzief... 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 Mientras una... Malentendido, claro. Ajá. Mediante una escultura luminosa de acero, ¿no? Que como homenaje al pacifismo, a partir de... Fundiendo las armas de fuego. Vamos a fundir armas de fuego, vamos a hacer... Vamos a recoger armas de fuego de todo el mundo, vamos a fundirles y vamos a hacer... Pues esa estatua bien chingona, ¿no? Pero hubo un error de traducción y el diario español publicó que la estatua no sería de bronce o de piedra, sino de luz. Entonces, pero pues en realidad, en inglés, que es light sculpture, se refiere a una escultura luminosa o lumínica, o sea, una obra con artefactos luminosos que la harían visible en la noche. Entonces, se supone, se supone, güey. Esto fue del 2008. Entonces, la neta, no sé si sí la construyeron o no, pero se construyeron en el muelle exterior del puerto de un valor inicial de unos 100 millones de euros. Se pasaron de verga, güey. El primero estuvo más barato, güey. Costó nueve, güey. Costó nueve, güey. Hace 1700 años era más barato, güey. Sí, la inflación de 1700 años, güey. Pero pues es el precio de la plata, güey. Tienes razón. Es ahorita, el precio de la plata de ahorita. Sí podrías comprar 300 talentos de plata. Yo no. Alguien, alguien, alguien. Pero se supone que mediría entre 60 y 100 metros. O sea, la original medía un poco más de 30 metros. O sea, sí se fueron al doble y al triple. Dijeron, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, según el artista, el público podría entrar físicamente a la nueva escultura. Como en México Mágico, aquí, güey, que entrabas así a ver los dientes del perro y la chingada, güey. ¿Te acuerdas de México Mágico? Era un trip, güey. Era un trip, era un trip. Sí, güey. México Mágico, donde estaban los... Donde entrabas a la mujer embarazada, ¿no? Sí. Sí, más o menos. Sí, sí, sí. Estaba bien trippy, güey. Pero sí, pero güey, creo que nunca lo hicieron porque hay varios proyectos. Hay otro proyecto que se llama el Colossus of Roads Project. Ok. Que también estaban así, querían hacer la de 150 metros y la verga. Pero pues, güey, puro parlanchino, güey. La neta. Puro sí, 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 bla, bla, bla. No, no, no. Pero sí, 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 sí se podría porque pues güey es del tamaño de la de... También que es de Francia que le regalaron a los Estados Unidos. La Estatua de la Libertad. No me acuerdo, vi un TikTok así de que güey, yo haría esto en los Fuegos Olímpicos. Y tú, sí, pero es una estatua francesa, pero no es americana. No es americana. Tú no tienes nada. Cállate. De que todos tus monumentos son cosas que le robaste a otras personas. Güey, el pinche... Siempre se me olvida. El Mount Rushmore, güey, era un lugar sagrado para los nativos y llegaron y decían vamos a poner unas caras y verían verguísima. Y tú, güey, pero es que ellos han agarrado para... Nah, verguísima. Pero ahora sí vamos a ver. Y de ese güey que era esclavista. Y de ese güey que... Sí, justo, güey. ¿Quién está, Washington? Y que lo hagan sus esclavos. Son los padres fundadores, ¿no? ¿Son los padres fundadores? Creo que sí, ¿no? Mount Rushmore está... Es el monumento nacional del Mount Rushmore. Está Washington, Jefferson, Roosevelt y Lincoln. No, no son los padres fundadores. Jefferson era el que era esclavista, ¿no? Thomas Jefferson. Sí, sí, sí. Era un densote, el pinche Jefferson. 600 esclavos, güey. Un loco, güey. A la independencia de Estados Unidos. Un loco, güey. Bueno. Pero bueno, yo creo que algo un poco más impresionante es la última maravilla del mundo. Antiguo. El Faro de Alejandría. Alexandria. El Faro de Alejandría fue una torre que seguramente todos conocen por las leyes. Creo que sí está muy metido en... Creo que el Faro de Alejandría. También en el Inchospital y era una maravilla que podías construir. Ay, güerga. No me acuerdo de qué lugar, güey. Son como... ¿De Alejandría? ¿La Biblioteca de Alejandría, güey? Pues era esta, ¿no? También estaba ahí abajo del Faro, güey. Sí, güey. Me confundí, me confundí, me confundí. Bueno. Pero creo que es la más significativa dentro de la cultura así popular, ¿no? Es de que, güey, se perdieron chingos de madres en la Biblioteca de Alejandría, güey. Y de hecho, platicamos ya también de la Biblioteca de Alejandría en los últimos capítulos de Julio César. No sé si recuerdes. Pero fue una torre construida en el siglo III a.C. durante la dinastía Ptolomeica. Acuérdense que la dinastía Ptolomeica era de donde salió también... Los descendientes de Alejandro Magno. Y de Cleopatra también, el Cesarión. El Cesarión. Que fue más o menos en el 280. Bueno, la construían en el 280 al 274 a.C. Que esa fue la dinastía. No se sabe en cuándo se construyó, pero se sabe que fue en esa dinastía, ¿no? Sí. En la isla de Faro, en Alejandría, en Egipto. Y, pues, se supone que servía como punto de referencia del puerto como faro, ¿no? Con una altura de 100 metros. Pero, güey, en ese momento no había faros de 100 metros en ningún lugar, ¿no? Sí. Entonces, güey, en ese momento fue una de las estructuras más altas hechas por el hombre durante un chingo de siglos. O sea... El coloso medía 63 metros, güey. Esta medía 100. 100, güey. Exacto, güey. O sea, casi el doble. Y, pues, de ahí que forma parte de las siete maravillas del mundo antiguo por antípatro de Sidón. Ese güey dijo, no, sí o sí tiene que ser esta madre, güey, porque está verguísima, güey, ¿no? Sí, güey. Bueno, el faro fue construido durante el siglo III a.C. en la isla de Faro. Literalmente por eso se llama Faro. Por eso lo conocemos como Faros. Verga. Tras el fallecimiento de Alejandro Magno, Ptolomeo I se declaró el faraón de Egipto en el 305 a.C. y financió la construcción del faro, ¿no? El edificio fue terminado por su hijo, Ptolomeo II, y las obras tuvieron... O sea, güey, acuérdate que el... Imagínate cuántos Ptolomeos hubo que el hermano de Cleopatra era Ptolomeo XIII. Sí, exacto. Güey, no eran nada imaginativos, ¿no? Sí, no mames. Dice, bueno, las obras tuvieron una duración de 12 años y un presupuesto de 800 talentos de plata. Uh, más, güey, ¿no? Más, güey. Ahorita te sacó a 180 talentos de plata. El faro albergaba una hoguera nocturna en la cima que marcaba la posición de la ciudad de los navegantes y dado que en la costa delta del Nilo es muy llana y carecía, por lo tanto, cualquier referencia a navegación marítima, ¿no? Entonces, el faro literalmente era, eh, aquí está la ciudad, güey. Como, pues, ahorita. Sí, ¿no? Literalmente, ¿no? Este... Este es Rabón, que fue un geógrafo e historiador griego, ¿no? Le dejó constancia que este Sostrato de Nidio, que fue un arquitecto ingeniero del periodo helenístico, realizó una inscripción en letras metálicas en honor a los sabios de los dioses. Posteriormente, Pilinio el Viejo escribió que Sostrato fue el arquitecto de este... de esta gran maravilla del mundo, pero no se sabe exactamente quién fue que la construyó, ¿no? Entonces, los bloques eran de arsénica y caliza y que fueron... venían de la provincia desértica de Huayid, Huamantán, en el este de Egipto. Mira, güey, este sí cuesta sus 25 millones de dólares. Su perra madre, güey. En el precio de la plata de hoy en día. ¿Cuánto costó la suavicrema, güey? Es decir, lo mismo. El monumento a la corrupción. ¿Cómo se llama? No, pero ¿cómo se llama? La Estela de Luz, ¿no? La Estela de Luz, güey. La Estela de Luz, güey. Sí, para el que no se pago en el Ciudad de México hay un monumento que se llama la Estela de Luz. Aquí en la Ciudad de México está la Estela de Luz, como dice Iker, que tenía un presupuesto inicial de 200 millones de dólares y terminó costando mil mil treinta y cinco millones de pesos, güey. No mames. No mames. Mil millones de pesos, güey. Mil millones de pesos, güey. Con el presupuesto, perdón, era de 200 millones de pesos, güey. ¿Qué? Güey, con mil, güey, te vas a... Y cuesta nada, güey. Cuesta unos pinches PVC si los pegas y ya, güey. Está horrible. Está fea. Sí, está fea, güey. Está fea. Es la capital de los marihuanos. Abajo puedes comprar una uncita legalmente o, güey, creo que no. No, no, no es legal, güey. Pero hay gente que tiene amparos y va a fumar ahí porque le gusta fumar. No, tampoco, güey. Sí, güey. O sea, la gente se fuma ahí y la gente que tiene amparos va a disparar ahí. La gente lo hace, pero no es legal, güey. O sea, la gente que vende ahí no puede vender, pero tiene amparo para cargar mota. Hay como cuatro metros. ¿Cuatro metros? No es legal venderla, pero no es ilegal tenerla. Ajá. O sea, sí, es un vacío fiscal. Y luego pones dinero, güey. Y luego pones... Exacto. Lo que nos dice Seba es que hay cuatro metros cuadrados ahí de un vacío legal extraño bajo de la estela de luz que es zona libre de... O sea, puedes... No puedes... O sea, puedes tenerla, pero no la puedes fumar, pero no la puedes comprar, pero quién sabe qué. Entonces, si la pones ahí, haces un trueque, se la cambias a alguien por dinero y se puede. Pero el chismecito dice que ese no puedo decir dónde lo saqué, que la escultura es de onyx. Se supone que el onyx tiene como formas dentro del material y se supone que costaba tan caro porque tenían que encontrar el onyx porque querían hacer una serpiente con el onyx, ¿no? Pero al momento de ponerla trataron de rocharlo y dijeron ya, ya, la chingada, está bien caro, güey. Y lo pusieron así como tal, güey. Entonces, no se ve lo que se supone que se tenía que ver en el onyx. Ahora nada más hay humo de mota. Aparte, se supone que prendía luces, o sea, es por eso más tela de luz, güey. Ahora ni luces prende esa mamada. Está terrible, está terrible. regresando al faro de Alejandría. No, no lo podemos comparar con el faro de Alejandría, exacto. No, para nada. Para nada del fucking mundo. El faro de Alejandría se debate porque se piensa que estaba entre 118 metros de altura a 162 metros de altura. Ya. O sea, dependiendo ahora sí que de la fuente. Ya. ¿No? Y en las cúspides hallaba un espejo que reflejaba la luz solar algunas monedas romanas que se acuñaron cerca de Alejandría muestran una estatua de Tritón en cada una de las esquinas del edificio y otras de Poseidón o Zeus en la cima. Sí. O sea, estaba bastante bien ordenado. De hecho, acabo de encontrar el hermanito del faro de Alejandría que el faro de Alejandría se supone que medía este 162 metros y la torre latino mide 166 metros. Ah, la verga. O sea, si ustedes van a la torre latino aquí en la Ciudad de México este medía más o menos eso. Medía más o menos el faro de Alejandría. Ah, pues sí, estaba bastante erguido, carnal. Estaba cabrón, güey. Estaba muy alto, güey. Estaba cabrón, güey. Sí, ahora sí que lo pienso. Ahora, la descripción más exhaustiva viene del árabe Abou Hagak Yusef y Mohamed el Abawi al Andulousi que visitó Alejandría en 1166 después de Cristo y Balawi no tan puta madre, Balawi proporcionó la descripción y las medidas del interior de la base rectangular, güey. No, también es un hombre, güey. Que dice que estaba techada con una mampostería de 189 centímetros que permitía pasar a dos caballos a la vez. En el sentido horario en sentido horario en sentido horario, perdón, la rampa daba acceso a cuatro plantas de 18, 14 y 16 habitaciones en la segunda y tercera y cuarta planta respectivamente. Balawi apuntaba que la base del faro medía 30 metros de largo en cada uno y la rampa tenía unos 300 metros de largo y 10 de ancho. La sección octangular se calcula que medía 16 puntos metros de ancho mientras que el diámetro era una sección cilíndrica de 8.7 metros. El oratorio tenía 4.3 metros de radio básicamente. Otras fuentes posteriores dicen que el terremorio de Creta incluye una imbatuta, ¿no? Acuérdense quién es la imbatuta, güey? El güey más rico del mundo. Ajá, el explorador y el güey más rico del mundo, ¿no? No, no, no. El imbatuta nada más era como la contraparte Marco Polo. Me equivoqué con el otro güey que tiene un nombre similar. imbatuta era el gran explorador árabe, güey, que observó un estado de abandono únicamente en la zona rectangular y en la rampa de acceso, por lo que propuso al sultán An-Nasir Mohamed construir un nuevo faro en las cercanías del abandono, pero ese proyecto no se llevó a cabo debido a la muerte del sultán. Sí, güey. O sea, que era algo impresionante. O sea, para la fecha, güey, era impresionante. Estaba cabrón. Pero, güey, no todo puede ser para siempre y llegamos ahora sí a la destrucción que, güey, pues seguramente como estaba hecha por los materiales en los que estaba, pues el faro se agrieta parcialmente y se dañó durante los terremotos del 796 y el 591. Además de colapsar estructuralmente en el terremoto del 956 y de nuevo, es que, güey, no mames, también lo hacen en la zanja, güey, donde tiembla, güey, está cabrón. Pero, pues, güey, aquí dice que el número elevado de terremotos se debe al límite de las dos placas tectónicas, obviamente, obviamente. Evidentemente. Y finalmente los escobros desaparecieron en el 1480 cuando el sultán de Egipto se llama Kitabey construyó un fuerte en la plataforma donde estaba ubicado el faro utilizando esas piedras. O sea, se cayó un día en el 956 y pues lo dejaron así. Se quemó y ya cuando llegaron en el año de 1480 llegó un sultán y dijo, güey, pues ahí con estas piedras nos armamos algo chido. Y así fue la pinche muerte del faro del faro de Alejandría, güey. EFE. EFE en el chat. Y bueno, finalmente el mayo de 2015 el gobierno egipcio y la gobernación de la, bueno, la presidente municipal de Alejandría aprobaron la reconstrucción del faro que pues estimaba unos 40 millones de dólares que tenía pues el apoyo de varios países como Francia, Alemania, Italia y Grecia para poder poner el faro en el proyecto Medistone que quería recrear y conservar los monumentos arquitectónicos de la época Ptolomeica. Sí. Ahora, no sé si se reconstruyó el faro, güey. O sea, puedes checarlo, pero no mames, güey, qué pedo. O sea, pues hoy sería un edificio. Hoy sería un edificio más. Sería la Torre Latino. Literalmente. Y bueno, pues hablando de la lista de las maravillas del mundo, si ustedes quieren saber más o menos cómo se veían cada una o las reinterpretaciones, si juegan Age of Mythology, en Age of Mythology pueden construir casi todas las maravillas que acabamos de mencionar. Si juegan con los griegos, pueden hacer la estatua de Zeus de Olimpia, pueden hacer el teatro de Dionisio y el mausoleo de Alicarnas. Ole. Si juegan con los egipcios, pueden hacer la gran pirámide de Giza, la gran esfinge de Giza o el templo de Hathor y Nefertiti, que son otras que estaban dentro de la lista. Y bueno, ya si juegan con los nórdicos, pues ya son otras cosas. Pero de estas siete maravillas del mundo antiguo, pueden construir tres. Sí, y se cuelan también dentro de la estructura. También los faros, también pueden construir el faro. Exacto. Ya también para cerrar así con broche de oro, yo aquí tengo un recuento de cómo, creo que ya le contamos en cada una cómo desaparecieron, pero mira, la gran pirámide del sol ya no brilla cuando refleja el sol porque perdió el recubrimiento de la caliza blanca, que se ve increíble. O sea, en la actualidad, la única de las siete maravillas que sigue en pie es la gran pirámide de Giza, porque las otras seis ya mamaron. De las otras, de todas las maravillas, solo tres fueron destruidas por causas naturales. El faro Alejandría, el coloso y el mausoleo. Todas ellas por terremotos. Es que güey, está cabrón güey, terremotos en ese momento pues no había la ingeniería que tenemos solito. Ajá, no había ingeniería estructural güey, hidráulica. Sí, el artemisón de Efeso lo fue por vandalismo humano y debemos suponer que las otras dos también. Los jardines colgados de Babilonia fueron reducidos a ruinas junto con la ciudad y la estatua de Zeus en Olimpia fue destruida para evitar el culto pagano. ¡Oh, paganos! Exactamente. O bueno, que se movió a Constantinopla y también se quemó. Se quemó, exactamente. Y, pues ahí tenemos a las siete maravillas del mundo antiguo. El del mundo antiguo que son diferentes a las del mundo moderno porque las del mundo moderno hubo hasta concursos. ya estuvo más raro. Hay una votación. Hubo una votación. Hay una votación de cada tanto de cuál debería ser la nueva maravilla. Sí, sí, sí. Según yo, puedes votar por correo, por SMS, pero creo que cuesta, güey. No mames. Sí, sí, sí. Eso es lo que estaba leyendo porque dije, güey, ¿quién es el güey que dice que unos sí y unos no? Porque es una organización interesante y estaba viendo que para votar en esas votaciones tenía que ser significativo. Creo que eran un penny o algo así. Pero la cosa es que tenía que, este, perdón, tenía que figurar algo para que las personas no pudieran votar dos veces. Una cosa así. Pero ya en el siguiente capítulo o ya después les contaremos sobre las siete maravillas del mundo moderno, ¿no? Porque de hecho también hay siete maravillas del mundo natural. Ah, ok. Eso sí no sabía. ¿Cuáles crees que sean? O sea, de que cosas así naturales impresionantes, güey. El árbol del tule. El árbol del tule. ¿En el patio de tu casa? No, pendejo. En el tule, Oaxaca. En Santa María del Tule, en Oaxaca, güey, es el árbol más ancho del mundo. Pero comparado con el lulurú, por ejemplo, en Australia, así contra el Everest. ¿Lo pondrías? Sí, güey. Es un árbol muy ancho. ¿Y tú? Sí, arbolote. Es un arbolote, güey. Yo veo arbolote, doy like. Sí, güey. De hecho, la iban a vender para hacer vigas para trenes. Un francés, un italiano, una así. Natural. Aquí te van cuáles son las del mundo natural. Porque estas no creo que hablemos de ellas, ¿no? Es el Parque Nacional del Río Subterráneo del Puerto Princesa en Filipinas. Ok. La Montaña de la Mesa en África. Las Cataratas de Iguazú en Argentina y Brasil. La Amazonia en América del Sur y de todos los países que toquen la Amazonia. La Bahía de Hang Long en Vietnam. La Isla Lehu en Corea del Sur. Y el Parque Nacional de Comodo en Indonesia. No sé, güey. Yo siento que hay cosas más bonitas aquí en México que la Bahía de Hang Long, güey. Sí, güey. ¿Verdad que están bien feas, güey? Sí, güey. Están bien equis, güey. ¿Qué chingado? Ven los finalistas de abajo, güey. Dale para abajo, güey. Porque los finalistas son El Salto del Ángel que es la cascada más grande del mundo en Venezuela. que es patrimonio de la humanidad. El Kilimanjaro. La Bahía de Fundi. El Salar de Unuyi. El Gran Cañón. El Gran Cañón. No mames. ¿Cómo no, güey? El Yunque. Las Islas Galápagos. Los Volcanes de Lodo. El Mar Muerto. Islas Butina en los Emiratos Árabes Unidos. El Yushan. Güey, perdóname, pero las Maldivas son cosas... Es mucho más bonito, güey. Sí, que lo que sea, güey. Esa isla de los coreanos. De los coreanos, güey. El Uluru en Australia a mí se me hace impresionante, güey. Es el monolito así, una piedrota así. El Fjorda de Milford también está padrísimo. ¿La Peña de Bernal, carnal? La Peña de Bernal es la segunda, ¿no? O la primera. Güey, está más bonito el Popocatépea y el Istasíhuatl de Vados. Sí, la neta, güey. La neta, güey. ¿Quién organizó esta mamada? Bernard Weber. Fuck you. No, no. No, es el fundador de la empresa New Open World Corporation. Ah, que se vaya la verga. Tenía 454 nominaciones, se supone. Y eligió las más culeras. Sí, bueno, es que tiene que ser, o sea, no puede ser el árbol del tule porque el árbol es un árbol, no es un conjunto natural. Está más cabrón, güey. Esto solo es un árbol. Yo pondría, la neta, el Parque de las Secoyas en Estados Unidos. Ándale, güey, el Parque de las Secoyas. No mames, no. El Parque de los Baobabs en Madagascar, güey. También, también, también. Sí, igual cuando les contemos sobre las siete maravillas del mundo actual. Ah, y faltan las trajineras de Xochimilco, papá. Güey, los jardines de Xochimilco son mundialmente conocidos de la antigüedad también, güey. Yo los hubiera puesto como siete maravillas del mundo antiguo también, güey. Es que nada más son griegos, güey. Si no, también hubieran puesto inclusive el zoológico de Moctezuma, güey. Claro, güey. O los jardines de lo que hoy es Morelos. ¿Cómo se llaman? Los jardines de Moctezuma, güey. Sí, sí, sí. También eran impresionantes, güey. Que no solo estaban... Que los de hecho los construyeron en Zahualcóyot. Ah, pues no mames, güey. Pues donde están los... Los jardines de Zahualcóyot eran de las cosas más impresionantes del mundo perispánico aquí en México, güey. Que inclusive estaban tan cabrones que fue Moctezuma y Huicamina que le pidieron en Zahualcóyot que los construyeron en Cuautla. Que eran los jardines de Moctezuma en Cuautla, güey. Que también eran una cosa así... Una locura, güey. Una locura, baby. Una locura, baby. Pasan más horas y más me pide más. Bueno, chavos. Arriba, Osuna. Arriba, Osuna. Arriba las siete maravillas del mundo antiguo. Y aparte ya tienen contexto para cuando platicamos... Y arriba yo. Y las del mundo moderno también hay unas que digo... Porque los candidatos sí están bien chingones y luego ponen al puto Cristo del Corcovado, güey. Que chinguen a su madre, güey. Está malísimo. La neta. La neta. El Cristo del Corcovado... Malísimo. Malísimo. Pero bueno, chavos. Los queremos mucho. Y recuerden que no hay historia. Si no hay un... Güey. Oye, espérate. Antes de cerrar este podcast que acabo de descubrir hace unas semanas, güey, que es la chona porque es la chichona. ¿Cómo crees? Sí, güey. Por eso se llama la chona. Y la chola se mueve. Y la gente le grita. Arriba de la chona. Para la quebradita. Porque es la chichona. Así que bueno, un saludo a todas las chichonas y chichones del mundo. ¿Cómo chichona? Güey, yo no sabía que mi novia no conocía la de... Yo quiero una novia pechugona que sea bonita, que sea... Yo tampoco la conozco. ¿No te pases a rolar? No, güey. No, güey. La voy a poner. Bueno, ponle al Dani. Bye. Mientras bailemos. Que la ponga de cierre, güey. Quiero una novia pechugona que sea bonita. ¡Ahora, amigos! Quiero una novia pechugona que sea macita, que sea rollita. Quiero una novia pechugona que cuando la abrace no la abarque. Más vale que sobre, que no que falte. Y solo así, baby, tú tendrás mi amor.